¿Cuántas colonias están en riesgo de inundarse por Pleamar? Tenemos alrededor de unas 10, 12 colonias. Estamos hablando del Real Madrid, el 23 de julio, en la parte de Vivalvo, toda esa parte de Playa Norte. Pedro Saiz de Baranda. Pedro Saiz de Baranda, obviamente, está en una zona baja. Tenemos un cárcamo casi funcionando 24 horas el día, o el domingo en la tarde. Estaba, obviamente, tenía agua en la zona del cárcamo y tienen una bomba adicional que está trabajando a todos los que hacen capacidad para mantener las causas normales. Más de una decena de colonias de Ciudad del Carmen están en riesgo por Pleamar, ya que las próximas dos semanas se esperan niveles de agua más altos de la temporada, advirtió Julio César Villanueva Peña, director de Protección Civil y Orrenamiento Vial. El funcionario municipal pidió a la población mantenerse al pendiente de los pronósticos, pero además, proteger su patrimonio si es que viven en zonas consideradas como bajas. Estas dos últimas semanas van a ser intensas. A la ciudadanía que esté atenta, nosotros vamos a hacer recorridos junto con la policía municipal y la policía preventiva.